Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yacira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento del espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con el libro La Fuerza del Espíritu del autor Wayne Dyer. Pónganse cómodos y déjenles Leo. Capítulo 10. Que donde haya duda ponga fe. Una de las principales funciones de la religión formalizada es proteger a la gente de una experiencia directa de Dios. C.G. Young. A menudo utilizo el ejercicio del mango para ilustrar que la fe es imposible si no se tiene una experiencia directa. Cuando hablo ante un público numeroso invito a alguien que nunca haya probado un mango a salir para realizar un pequeño experimento. Luego pido a personas que lo han probado que expliquen al voluntario exactamente el sabor que tiene. Cuando intentan transmitir el sabor de un mango se dan cuenta de lo infructuoso que son sus esfuerzos. La conclusión es que es imposible transmitir esta información con palabras. El voluntario siempre vuelve a su asiento sin saber cómo sabe un mango. El ejercicio del sabor del mango es análogo a tu capacidad de tener fe donde hay duda. Igual que no puedes conocer el gusto de un mango si no has tenido la experiencia de comerte uno. No puedes conocer la fe si no has tenido una experiencia de Dios. Si confías en el testimonio y las experiencias de otros para tener fe, siempre tendrás alguna duda donde quiere que solo haya fe. Te hallas en la misma posición que el voluntario que nunca ha probado un mango. Es imposible poner fe en presencia de la duda si no abandonas la idea de conocer a Dios a través de las palabras o experiencias de otros. Debes efectuar un esfuerzo para conocer las frecuencias superiores y más rápidas de la energía espiritual a través de tus propios medios para establecer contacto consciente. Una vez que conozcas esta conciencia espiritual por ti mismo, ni siquiera acariciarás la posibilidad de la duda. Procurarás vivir cada vez más al nivel espiritual donde en todo momento tienes acceso a este conocimiento. Este conocimiento es lo que yo llamo fe y no puede sustanciarse o comprobarse mediante fuentes externas. Y cuando conozcas la fe, encontrarás una solución espiritual para cualquier problema que se te presente. Sustituye la duda por la fe. ¿Por qué vas a vivir con dudas sobre tu capacidad de acceder al espíritu en momentos de preocupación o en presencia de problemas? La respuesta reside en comprender la diferencia entre lo que crees y lo que sabes. Las creencias derivan de la experiencia y del testimonio de otros que, de un modo u otro, han intentado persuadirte de sus verdades. Toda tu formación religiosa institucional, los libros santos y los dogmas teológicos pueden ser valiosos y válidos y extremadamente rotundos. No obstante, suelen ser presentados como la verdad para todos, incluido tú. La presencia para que creyeras puede haber sido casi insoportable si te asignaron estas creencias al nacer y creciste con ellas. No estoy diciendo que la formación religiosa sea mala. Sin embargo, creo que cualquier método que condiciona a aceptar creencias sobre Dios crea dudas, porque las creencias no vienen del contacto consciente o de la experiencia directa de Dios. Para crear un conocimiento que te dé fe, debes tener una experiencia directa de Dios. Tienes fe en que puedes montar en bicicleta, no por el testimonio o por la experiencia de otros, sino porque has hecho contacto consciente con el acto de montar en bicicleta. Tu experiencia te ha proporcionado la fe en esta empresa. No es por ninguna prueba que te hayan presentado, demostrado o enseñado la existencia de leyes del equilibrio, o porque otros te hayan persuadido de que el equilibrio es una posibilidad para ti, ni siquiera porque haya otras personas cerca de ti montando en bicicleta. Tu conocimiento por la experiencia directa y nada más en lo que se da la fe. Lo mismo ocurre con todo conocimiento, incluido el conocimiento de Dios. Debes abandonar tus temores y creer en tu vida en lugar en el que seas independientemente de las influencias externas. Que esto te permita ascender la escala de la energía y entrar en contacto directo con estas frecuencias superiores y más rápidas, a las que en este libro llamamos conciencia espiritual. Cuando vivas en ellas y respires la energía de la comprensión de Dios, tendrás esa fe que nunca puede perderse y lo conseguirás ahuyentando los temores que surgen al tomar la decisión de tener esta experiencia directa, independiente de las opiniones de las fuerzas externas que han sido tan poderosas en tu vida. Miedo y fe Cuando alejas tus temores, encuentras tu naturaleza divina, la cual te devuelve el equilibrio al cuerpo, a la mente, perfecta en armonía y libre de problemas. El miedo y la fe no pueden vivir en armonía en el mismo espacio, igual que no pueden hacerlo el amor y el odio o la paz y el caos. Tal vez recuerdes que anteriormente en este libro he sugerido que los seres humanos solo tenemos un problema del que derivan todos los subproblemas. Este problema único es la creencia de que estamos separados de Dios. A partir de este sentimiento de estar separados, creemos todos nuestros miedos que allí meten la duda. ¿Tendrías miedo si supieras sin lugar a dudas que Dios es tú y que es tu yo real? ¿Tendrías miedo si supieras que Dios se expresa como tú y que nunca puedes estar separado de él? Evidentemente el miedo sería imposible. Recuerda, el mal no puede existir y no existe en el bien omnipresente. Todo es producto de tu mente, un error que ha de corregirse. En A Cursing Miracles se nos recuerda que solo hay dos emociones, el amor y el miedo. Cuando tienes miedo experimentas problemas. Cuando eliminas el miedo y lo sustituyes por amor, los problemas se disuelven allí donde los experimentas, es decir, en tus pensamientos. En las escrituras se nos recuerda, el amor perfecto arroja de sí todos los temores. En otras palabras, tú sabes que nunca puedes estar separado de tu yo real, que es Dios. Sustituir los miedos. El miedo produce ciertos cambios en el cuerpo a través de un proceso químico. También cambia el mundo exterior. Por ejemplo, la madre Teresa dirigía los temores de los enfermos y los sin hogar. Les dijo a un amigo mío que le preguntó qué podía hacer por ella. Levántate a las cuatro de la madrugada y sal a las calles de Phoenix. Busca a alguien que viva allí que crea que está solo y compénsele de que no lo está. Los que viven en la miseria y han perdido su camino que están destrozados por las adicciones y la falta de esperanza, creen que están solos. Aparentemente han perdido su alma y tienen que encontrar una base espiritual. Esta base es el amor, que es el único poder permanente del universo. Es el ingrediente primordial de la curación y la armonía. Si reconoces y comprendes el poder del amor sobre todas las cosas, tú y los demás seréis devueltos a un lugar donde no existe el miedo. Haz una lista de todos tus problemas y examínala para ver si encuentras alguno que no esté arraigado en el miedo de estar separado del espíritu. La próxima vez que experimentes miedo, piensa que formas parte de este amor perfecto y observa lo que ocurre dentro de ti, donde reside el miedo. El amor sustituirá al miedo, así empezarás a poner fe donde hay duda, mediante el sencillo acto de reconocer ante ti mismo tu capacidad de poner amor en cualquier momento donde te sientas separado de tu origen. He utilizado esta técnica cuando me he encontrado en una situación de fuerte desacuerdo con mi esposa, cuando me he sentido exasperado defendiendo mi postura, ya que ella se esfuerza con igual tensión por defender la suya. He podido pararme y comprender que me sentía dolido a causa de una especie de miedo de estar solo en la discusión. En una fracción de segundos, soy capaz de hacer desaparecer ese temor y alejarme de mi ego. Sé que nunca estoy solo y que el amor arroja de mí todo miedo y todo sentimiento de dolor. San Francisco nos anima a poner fe donde hay duda para hacer así que ésta desaparezca. Tener ese conocimiento. Rabidran Tagore El brillante poeta indio dijo en una ocasión, la fe es el pájaro que canta cuando aún no ha amanecido. Es la certeza de que en cualquier momento de oscuridad puede hacerse la luz. Nadie puede obligarte a tener esta fe que, igual que el amor, no puede forzarse. Cuando fuerzas el amor, crees resistencia e incluso odio. Tratar de obligarse a uno mismo a tener fe con frecuencia desemboca en la duda y la incredulidad. Si no estás preparado, por mucho que te esfuerces, no verás la luz en la oscuridad. Pero si lo estás, conocerás la fe independientemente de lo que te parezca. Te contaré cómo llegué a tener este conocimiento que de una vez por todas eliminó mis dudas. En una ocasión oí una historia que me pareció que tenía sentido. A partir de aquel momento sustituí todas mis dudas por la fe. Hubo una época en que cuestioné muy en serio la existencia de Dios y las soluciones espirituales a los problemas. Era una persona agnóstica y pragmática que creía que si no podía ver las cosas, tocarlas, sentirlas u olerlas no existían. Esta historia pareció aclarármelo todo. Era una historia sencilla que destaca lo absurdo de un universo que funciona a la perfección sin una inteligencia fundamental. Imagínate un vertedero lleno de millones de piezas de desecho, alambres, trozos de metal, neumáticos, cojines, maquinaria eléctrica, tornillos, cristales, asientos de retrete y todo lo imaginable. De pronto sopla un fuerte viento y los escombros se elevan en el aire, chocando unos con otros. Luego la fuerza del viento amaina y donde antes había un montón de escombros, ahora hay un avión Boeing 747 listo para volar. Por casualidad, todas las piezas se han unido y formado un avión perfecto. Cuando pensaba en lo absurdo que era recordé que en otro tiempo yo había recurrido a lo mismo para explicar el universo con sus millones y millones de componentes que llegaron e interactuaron con total simetría. Todo se había formado por pura casualidad. Repasé mi punto de vista para añadir el dato de que allí tenía que haber una energía creativa. Todos formamos parte de un sistema inteligente. Existe una fuerza, un poder, una conciencia que creó y apoya este sistema. Esa fuerza es omnipresente y por lo tanto está en ti. Tu cuerpo es una parte de este sistema y también es un sistema de partes perfectamente coordinadas. Aunque pueda parecer aleatorio y no inteligente, suponer que es accidental es el colmo de la arrogancia y la ingenuidad. Es tan improbable que sople el viento y accidentalmente reúna varios millones de piezas de desecho y crea un Boeing como que una fuerza crea accidentalmente este sistema inteligente del que todos formamos parte y que posee millones y millones de partes en movimiento. Esta sencilla historia me ayudó a comprender que existe una inteligencia que recibe muchos nombres pero que esencialmente consta de cooperación, armonía, paz o amor que es el origen de todo. Cuando estamos en la energía de la cooperación, la armonía o la paz, estamos conectados a esta fuerza a la que llamo espíritu o Dios. Sé que puedo entregar mi vida a esta fuerza en cualquier momento. Cuando observo que he permitido que mis pensamientos se aparten de este poder creativo, invito al amor a sustituir la ilusión de un problema. Otra manera de expresarlo es, pongo fe donde hay duda y la duda se disuelve. El viejo proverbio irlandés lo dice, el miedo llamó a la puerta y la fe abrió y no había nadie. Controla tu destino a través de la fe. Tener fe para anular la duda es una manera de hacerte cargo de tu vida, ya que no solo erradicas los miedos sino que sabes que en el momento en que crees que necesitas ayuda, tienes acceso a una fuerza creativa superior. Cuando te pones en contacto consciente con esta fuerza espiritual, conoces algo que no puede ser destruido, que jamás nació, jamás muere, siempre está presente y no tiene forma ni límites. No necesitas la aprobación o la aceptación de nadie. No es necesario que discutas con otros la presencia de esta fuente espiritual universal de toda vida. No estás en ninguna competición, es tuya. Según Carl Jung, la relación que una persona tiene con el infinito es el aspecto fundamental de la vida de una persona. Descubre qué clase de relación tienes con el infinito. Siempre tengo la impresión de que mi fe es un asunto muy privado. También sé que cualquier intento de discutir con los demás los relativos méritos de mi fe es un poder espiritual superior. No solo es una pérdida de tiempo sino que me aparta del espíritu y me acerca al mundo del ego. En el momento en que siento la necesidad de defender mi fe o discutir sobre ella, entro en el terreno de la necesidad de tener razón. Al instante me asaltan las dudas y la incapacidad de acceder a la conciencia espiritual. Recuerda una cosa. El espíritu da vida. La carne no cuenta para nada. Al parecer calladamente en una energía espiritual del conocimiento ocurre lo siguiente. 1. Aporto la misma energía del amor y la paz a mi situación del momento. 2. Aplico una solución espiritual. 3. Pongo fe en el espacio donde antes reinaba la duda de la conciencia del ego. La fe es un camino interior y una forma de sentir que tiene el control de tu vida en todo momento. Una vez que te has puesto en contacto consciente y tienes una experiencia directa de Dios, puedes emplear este conocimiento en cualquier momento. No se trata de una creencia que has adquirido en virtud de tu nacimiento. Es un conocimiento que te pertenece en virtud de tu compromiso con una energía espiritual superior. Cuando te enfrentas con un problema puedes volver a esta fe, aun cuando parezca que se agrava y rosa lo insoportable. Como lo expresó el rey David, aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, nada temeré, pues tú estás conmigo. No hay nada peor que el valle de las sombras de la muerte, y sin embargo el mensaje espiritual es evidente. Ten fe y la fe sustituirá el miedo. Al poner fe donde haya duda estarás en un campo de energía de vibración superior y más rápida. Personalmente, hablando con el corazón en la mano, sé que nunca estoy solo. Sé que siempre dispongo de la guía divina, y esta certeza es lo único en lo que siempre puedo confiar para aliviar mi dolor. A continuación doy unas sugerencias que creo te serán útiles para que tengas fe en los momentos de lucha o de duda. Sugerencias para poner fe donde hay duda. Nunca me cansaré de recordar la importancia de la meditación. A través de ella, uno puede ponerse en contacto consciente con Dios y eliminar la duda. La meditación es una práctica exquisita para reducir el estrés, aliviar la fatiga, nutrir el alma y tener una sensación general de bienestar. Sin embargo, el principal mérito de la meditación es que permite tener contacto consciente con Dios y tener fe en que esa presencia divina está disponible en todo momento. Esta certeza disuelve todas las dudas que puedas tener fe y te libera de las otras que puedan dirigir hacia ti. Esto es lo que constituye la fe. Me parece imperativo reiterar el papel de la meditación para crear fe. Dios es indivisible, es el único poder, el origen de toda la vida. Dios está donde tú estás, es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Dios no solo es todas estas cosas, sino que lo que es siempre, aquí, en el momento presente. El ahora, igual que el cero en matemáticas, no se puede dividir. El equivalente de esta unidad indivisible en tu vida personal es silencio. No puedes dividir el silencio por la mitad porque solo hay un silencio indivisible. Meditar y practicar este silencio a diario te permite conocer a Dios, en lugar de saber algo de Dios. Esta experiencia directa alcanza a la cerca y a la mente, te proporciona un grado de fe inmune a las dudas o a los miedos, tuyos o de los demás. Este es el valor de la meditación. Crear una fe que borra todas las dudas. Las personas verdaderamente iluminadas y sobresalientes de nuestro mundo tienen un compañero espiritual constante, Dios, cuya voz es la voz del silencio. Hay muchos programas de formación destacados, libros y cintas disponibles para enseñarte las técnicas de la meditación. También he hablado de meditación y dado sugerencias específicas para meditar en varios de mis libros anteriores, entre ellos manifestan tu destino, tus zonas sagradas, real magia y lo verás cuando lo crees. Confía en lo desconocido. Por lo desconocido me refiero a lo que es impermeable a nuestros sentidos. Como seres físicos encarnados, tendemos a confiar en nuestros sentidos para determinar lo que es real. Tendemos a creer que aquello que no podemos ver, tocar, probar, sentir o oler no existe. La fe implica ir más allá de los sentidos para depositar nuestra confianza en la conciencia espiritual, aun cuando es una frecuencia que vibra tan deprisa que trasciende las capacidades de nuestros cinco sentidos. Cuando empecé a escribir, tenía una fe absoluta en que publicaría. Mi fe se mantuvo siempre intacta, aun cuando oía a otros que me hablaban de sus intentos fallidos o a los expertos manifestar sus dudas sobre la posibilidad de que una editorial importante publicara a un autor nobel. Como joven profesor universitario, anuncié a mis clases que mi libro se publicaría e incluso que en los medios de comunicación los visitaría. Hice esto y mucho más por la confianza que tenía en lo desconocido, que era un ardiente deseo de transformar una idea en realidad física. Este tipo de confianza en lo desconocido es como un imán invisible e invencible que atrae todo lo que deseas y espera fervientemente. Es confiar en lo desconocido. Desarrolla la confianza a pesar de la ausencia de pruebas físicas tal como las perciben tus sentidos. Sean cuáles sean las circunstancias u obstáculos, una vez que esbozas el sueño, el camino se despeja y el universo responde y trabaja contigo para convertir esta idea en la realidad física. A mí siempre me ha funcionado. De niño ensayaba cómo hablaría en los programas de televisión. Cuando estudiaba en la universidad, escuchaba aburridos profesores que declamaban el mismo material anticuado y yo me visualizaba dando conferencias animadas, divertidas, entretenidas e informativas ante grandes públicos de todo el mundo. Cuando estuve en hogares adoptivos, en la armada y en la universidad, no tenía nada más que un sueño. Si tienes fe en tus sueños y te aferras a ellos, apegarás el fuego de la duda con la fe en tu idea. Ten por seguro que lo desconocido se puede conocer y que es muchísimo mayor que lo conocido. O como dice un proverbio budista, si estás en la dirección correcta, lo único que has de hacer es seguir andando. Gracias. 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 Gracias.